Utilizar el término traidor y buscar otro similar, yo creo que se va a abrirle a vos que es un traidor. Para mí, ¿eh? Porque, repito, si tiene ganas de cobrar más plata, se la pidas a Lorenzo. Ahora, si tiene ganas de irse, que diga la verdad. Siempre con la verdad, López, aunque duela. La verdad hay que decirla siempre. Lo que pasa es que en el pase, en una transferencia, ¿no cobras guita también? Bueno, que la pida, que lo que fuere, que si él va a cobrar más plata de River, la que sea, que le diga, escúchame, en River me pagan esto, vos me la podés pagar, yo quiero jugar en San Lorenzo. Porque si no, yo quiero jugar en San Lorenzo. Yo le pico, y quiere irse a River. Entonces, ¿qué sabe y le diga, me quiere en River? Y no pasa nada, López. Es verdad lo que dice Dani, porque yo siempre digo esto, ¿no? Hay que ser consecuente entre lo que se dice y lo que hace. Es válido que él quiera jugar en River, que quiera tener un avance en su carrera. No, pero me parece válido. Lo que no me parece bien... No le pidamos que diga algo, que por ahí no sucede. Ah, no, 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 pero digo en general. Lo que no me parece bien es que diga una cosa, y después por atrás hace otra, que ha pasado con muchos futbolistas, que dicen una cosa y después no la terminan cumpliendo. Salvo que usted tenga otra cosa, López, pero ellos están negociando, ¿cómo? Si no va a River. ¿Y para qué negocian? No, no, pero tampoco vas a decir, quiero ir a River, si después no vas. Te quemás al... sin sentido. ¿Entendés? Mirá, si vos decís, quiero ir a River, y vas a Pachuca. No sé. ¿Entendés? Bueno, está bien. Acá están negociando muy concretos. Es más, mire, a mí me dicen que la negociación hoy está de la siguiente manera. O sea, los tres y medio limpios y en efectivo y cash, o sea, en eso no negocia con nadie. ¿Está claro eso? Porque no tiene sentido que hoy ya los tiene, esos tres millones y medio limpios, a cualquier equipo del mundo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. O sea, River quiere, son tres millones y medio en efectivo cash, y ahora más, más, y ahí es donde, qué sé yo, yo no sé cómo la veo esta negociación. Ahí es donde aparece Palave Chino, pero usted sabe que Palave Chino aparece, pero no para quedarse en San Lorenzo. No, se va para México, sí. Es una triangulación con Milton Jiménez, Milton iría a San Lorenzo, ¿no? Y entonces, ¿qué es este Chino? ¿Cuál es el negocio? ¿Cambiar tu nueve por Milton Jiménez? Y plata. Y guita. ¿Y cuánta queda? Ah, no sé. Y usted me hace la cuenta y me dice que quedan tres pales y medio. Bueno, pero si no es buen negocio, hay que decirle que no. Yo, esto lo veo yo, pero a ver, capaz que para el presidente de San Lorenzo es buen negocio porque levanta las inhibiciones y sale a buscar a otros jugadores, pero estamos siempre la misma, ¿qué jugadores que salís a buscar? Mejores ya. Sí, pero eso me hizo un riesgo muy grande también. Sí, sí, es un riesgo, es un riesgo. Acá, mientras tanto, competimos por lo mismo, ¿eh? Claro, libertad de decir. ¿Cómo compitiendo? O sea, si esto fuera... No, te hace el gol de la final. No, hasta Lorenzo River. No, te puede, en la siguiente fase lo podés cruzar a River. Claro, claro. Aparte. Para mí es mucha, a ver, una mejor oferta y un mejor negocio lo de Geist. Geist, que Geist sí, ahora en cualquier momento se termina de cerrar porque lo de Geist son una operación más o menos, número más, número menos, cercana a los 7 millones que definen forma de... Ah, quiero decir esto. Geist se va primero porque es bueno, porque es joven, porque es buena selección argentina, pero también porque jugó en la vidriera de la Libertadores. Cuando vos jugás en la Libertadores, en la gran vidriera, el técnico de Palmeiras te ve y te quiere comprar. Si San Lorenzo no hubiese jugado la Copa Libertadores y se quedaba con la Copa Argentina en los torneos locales, no lo hubiese visto nadie, o lo hubiese visto algún equipo de afuera y no valía 6, 7 palos, ¿eh? Hay que jugar la Libertadores, muchachos, a ver si lo entienden. Por eso la presidenta de Palmeiras lo corrió a Moretti por la cancha, por la cancha, le dijo al presidente, que hay, que hay, que hay, y bueno, hizo una primera oferta, le dijeron que no, hizo una segunda, y ya en la segunda ya la cosa cambió, y quedan un dinero cercano a los 7 palos, y hay que definir la forma de pago, y capaz que en ese revoleo no solo le sacaba más plata, sino que se la sacaba ahora. Entonces, bueno, tiene que ver con los momentos. Así que, San Lorenzo, esperando cerrar estas dos operaciones, que como decíamos recién, una es tipo una triangulación o algo así, que te hace vender a Vareiro, te hace llegar un jugador a vos acá, que es Milton Jiménez, triangulás con un futbolista que no, no, bueno, ellos sabrán el negocio, y después si vendés a Chiay, sumás a I4 de Belgrano, a Varinaga y a el hermano bellizo de Yauco Rive, Rodríguez, el uruguayo, bueno, después muchachos, la verdad, si son mejores o peores a los que ya tenemos, los sabremos lamentablemente una vez que los veamos jugar con la camiseta de San Lorenzo. Abrazo, Dani, pero apunta bien San Lorenzo con los refuerzos, eh, a Varinaga me gusta, a Milton Jiménez me gusta. Imagínate en esta situación un San Lorenzo River en semifinales, de Copa Libertadores. No, te mates. Martínez Independiente juega el día miércoles con Banfield, ¿cómo le va? Muy bien, Gustavo, abrazo muy grande para todos, el miércoles 21 a 15, se despide el rojo de este mini campeonato, mini arranque, porque después vuelve a jugar recién el 21 de julio, cuando reanuden Córdoba con Instituto, luego tendrán la semana de local a Barraca, ya 24 de julio, y el fin de semana vuelve a viajar. O sea, en una semana Independiente va a tener Córdoba y Mendoza, porque va a jugar con Independiente de Rivavia cuando reanude el campeonato. Para Independiente el miércoles se van fiel, el jueves es la presentación de Guacari, y después vacaciones hasta el 27, Gustavo, que es donde vuelve a los trabajos el rojo. Hoy para un equipo Tocali, ayer paró el mismo, repitió dos, así que para mí este es el probable de Independiente, un solo cambio en relación al empate con Defensa y Justicia. Se meta Iván Marcones nuevamente en el equipo, sale Diego Tarsia, se rompe esa línea de cinco, es un 4-3-1-2. Rey en el arco, Salle, Fedor, Colazo, Damián Pérez, la cuádruple M, Tata Martínez, Marcones, Manguello, Millán, Santiago López y Ábalos. El once de Independiente, finalmente Ábalos quedó afuera de la lista, así que puede jugar para Independiente este miércoles. Bueno, juega entonces Ábalos, quedó afuera el paraguayo, quedó afuera Merentiel en Uruguay, algunos que juegan en el fútbol argentino que lamentablemente no van a estar en el torneo internacional. Gracias Martínez. Hace mucho nos jugábamos juntos, Gustavo, en Independiente, un Martínez y un López en la cancha. Me gusta, eh. Martínez y López, pero López se figura, eh. Sí, yo se la doy a usted, a usted concreta, eh. Sí, pero las esperanzas te apuestan de López. Sí, 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 tiene otra proyección. Las esperanzas te apuestan siempre, López. Pero Martínez titular indiscutido hasta acá, eh. Sí, pero la figura de López, la camiseta que compran los pibes de López. Gracias Martínez. Hasta luego. Gracias Martínez.